Buena gente, ¿qué tal? Nada, vamos a seguir. Salimos de matar al Leviathan. ¿Eh? ¿Por qué tengo que ir para allá? ¿Qué está loco esto? No. 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 No abran la cápsula de escape. ¿Me reciben? Ah. No. 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 Ahora puedo volar por ahí Sí, pero tendría que haber pedazos más chiquitos también Esparramados por todos lados Allá donde se veía que venía acá Supuestamente había chocado acá ¿Dónde está? ¿Qué será ese? No se entiende nada No Saliendo de gravedad cero Saliendo del vacío En zona de vacío ¿Este? A ver No entiendo nada Valor, ahí está Ah Ah, bien Está metido ahí de costada Se hizo una fusión Saliendo de gravedad cero Saliendo del vacío ¡No! Tenía hasta ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué hago con... Por las dudas Calculo que lo tengo que llevar Ah Señor Drack, hola Tengo que hablar con usted ¿Quién eres? El doctor Terence Cain, director científico del Ishimura Estudiaba la efigie para la iglesia No quiero hablar más con uniólogos Pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie Pienso hacerlo Precaución Peligro de radiación Precaución Peligro de radiación Precaución, cabeza nuclear inestable Aleje cualquier material explosivo Precaución, cabeza nuclear inestable Aleje cualquier material explosivo Seu ¡Uff! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué me imaginé, pero bueno, pensé que iba a pasar algo Recuerda que me estaban avisando Cabeza nuclear inestable, aleje cualquier material explosivo Precaución, cabeza nuclear inestable, aleje cualquier material explosivo Cabeza nuclear inestable, aleje cualquier material explosivo Otra vez, oh. Otra vez, oh. Otra vez, oh. Ja, onda. Esto no tiene sentido. Si el palo solo patrullaba, ¿por qué traía armas nucleares? Y si tuviera un objetivo, ¿qué hay aquí, aparte de nosotros? Ya, lo sé. Estoy descargando un registro de munición. Te despejaré una ruta hasta la sala de motores. Coge el núcleo gravitacional y vámonos ya. Ya, ¿dónde tengo que ir? Para allá. Bueno, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. ¡Sistema de control de los que querían desfugados! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Híjole! ¡Ahá! ¡Mirá! ¡Oh! 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 Desgraciada ¿Ahora tengo que irle a esto? Para ahí Rayos Campo de tiro activado, precaución, maniobras con fuego real Ciebro 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 ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Qué desgracia! ¡No te puedo believe! ¡What the fuck! ¡Peligro de radiación! ¡Precaución! ¡Peligro de radiación! ¡Precaución! ¡Peligro de radiación! Precaución, peligro de radiación Precaución, peligro de radiación Precaución, peligro de radiación Precaución, peligro de radiación Campo de tiro activado Precaución, maniobras con fuego real Precaución, peligro de radiación ¡Ay, la! ¡Oh! ¡Oh! Bloqueo por cuarentena desactivado Terror, campo de tiro fuera de servicio Avise a mantenimiento ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! Bueno, dijimos que acá no hay nada, ¿no? Se te salió de la pierna No hay nada, no hay nada 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 Otra vez No hay nada, no hay nada 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 Qué mentira, qué es esto, che Le tiré dos encima No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Allí en el enlace DRI Lo he enterrado vivo ¿Quién está muerto? Ni lo sabes Reconozco mi cabo cuando lo veo, joder ¡Ah! 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 Eh, ¿qué pasa? Bueno gente, no voy a estar más largo, voy a llegar hasta acá No vimos nada acá Bueno, nada, nos vemos en la próxima gente Gracias